traducen ahora traducen de hostil no siempre con algo mejor los traductores no funcionan porque ya no le están mal ya está mal logré hacer eso traducen y 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 ahora y 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 vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar cómprame no hay dinero y 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